hola qué tal qué tal cómo estáis muy bien un saludo de claudio alcaraz este es otro vídeo más de nuestro canal de armaga fx y en el día de hoy os vamos a mostrar cuál es el mejor modo para sacarle partido a una media de 200 cómo podemos apoyarnos en esa media para llevar a cabo nuestras entradas veis que tenemos un primer impulso alcista luego el precio se ha mantenido en un rango esperando la media y ahora es el momento justo en el que la media está chocando contra el precio y hacemos nuestra entrada buscando largos para la continuidad alcista la media de 200 es como un imán está continuamente intentando recoger al precio y estamos viendo ahora cómo está interactuando el precio como cómo está continuamente testeando la media por encima por debajo nosotros buscamos que despegue y que se vaya de la media y así conseguir un largo con ese contexto y aunque el precio veis en algún momento que intenta despegar rápidamente aparecen mechas para para regresar de nuevo a la media para seguir testeando la verdad es algo habitual para los que operáis con medias bueno no no puedo más no puedo más os he de confesar que esto era una broma que os queríamos gastar desde armaga fx y ahora os voy a explicar el contexto de la operación que es más en la parte derecha de la pantalla que en la parte que tenemos izquierda en la parte izquierda simplemente tenemos un market profile del perfil diario de hoy donde el precio está continuamente intentando salirse de el valor aleja y la parte alta de valor de la zona de valor de mayor de negociación del día y está intentando constantemente despegar de ese precio vemos cómo se ha formado no esa acumulación de órdenes y en cada uno de los testeos que estaba teniendo el nivel entraban tanto órdenes pasivas como activas las activas son las órdenes a mercado las valles top las by market y las pasivas son las by limit las limitadas las que podemos ver con la parte derecha que es lo que conocemos como la profundidad de mercado y entonces cada vez que el precio estaba en ese rango reacumulando para seguir con la continuidad alcista veíamos que en los niveles inferiores continuamente empezaban a aparecer estos niveles de liquidez con los que se estaban llevando a cabo absorción de los niveles podéis ver los niveles en pantalla esos niveles de liquidez aquí los tenéis son niveles relevantes donde cada vez que el precio acudía absorbían todos los vendedores y de nuevo rebotaba el precio hacia arriba dándose la reacumulación en ese punto en concreto han quedado muchos vendedores a mercado atrapados absorbidos por las órdenes pasivas y es cuando nosotros decidimos llevar a cabo la entrada es el mejor momento para hacer la entrada la media de 200 simplemente pues mira ha sido una casualidad que pasaba por ahí y y os hemos querido hacer esta analogía para que pudierais ver bueno el contexto de una forma un poco más graciosa y hemos salido ya de un primer contrato habíamos entrado con tres buscamos tres puntos clave donde han sido relevantes con la liquidez para darle salida a los contratos podíamos en un momento determinado haber estirado la posición pero es muy avanzada la hora de la sesión y los movimientos son bastante pausados con lo cual el target que definimos es muy buen target y nos quedamos contentos y satisfechos con la operativa que hemos obtenido hoy aprovecho el momento para decirte que este próximo mes de abril o sea en unos días vamos a abrir una nueva convocatoria de order flow con la plataforma atas y es el momento en el que te quiero invitar a que puedas participar en este ciclo formativo en el cual incorporamos novedades como la profundidad de mercado para poder ayudarte y apoyarte mejor en tus operaciones y tener tanto el volumen activo como pasivo y puedas saber cómo se mueve el mercado como cómo se nutre de liquidez y cómo se mueve con el volumen y así no tengas que estar viendo una media un estocástico un indicador matemático que te vaya diciendo en verde cuando tienes que comprar o en rojo cuando tienes que vender sino que tú por ti mismo y bajo la experiencia que nosotros te podamos aportar en este ciclo formativo sepas qué es lo que está sucediendo en el fondo del mercado en sí se oye muchas veces se dice que es el lenguaje del precio pero tratar de entenderlo es una pieza clave para que puedas tomar mejor tus decisiones porque aparte de ir retrasados estos indicadores pues muchas veces no te dan buenas lecturas de lo que está sucediendo realmente en el mercado tienes que ir añadiendo otros indicadores más no para que te reconfirmen lo que te dice este o igual entre dos o tres coger una pauta durante un periodo de tiempo que tengan un buen ratio de aciertos con lo cual quedas invitado voy a dejar en la descripción del vídeo el link a la formación para que puedas entrar y consultar todos los detalles y quedamos a tu disposición para que puedas hacernos cualquier tipo de consulta al respecto pues hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy un saludo de claudio alcaraz desde armaga fx nuestra operación está a punto de llegar al objetivo que teníamos planificado nos ha tocado currar hoy jueves santo libra a todo el mundo pero los que operamos los mercados americanos pues mira no nos ha tocado currar un saludo